señores ganaderos buen día azoregán tiene el gusto de presentarles para el día de hoy viernes 6 de octubre al lote número 75 son dos vacas paridas con una cría hembra y una cría macho el peso total para ellas es de 1150 kilos peso promedio para cada una de 575 kilos la base 6 mil pesos por kilo provenientes de cimitarra pesadas a las 9 y 57 de la mañana lote número 75 la base 6 mil pesos por kilo provenientes de cimitarra pesadas